Everton reservó un lugar en los cuartos de final de la Copa FA 2021-2022 después de vencer a su invitado Boreambus 2-0 en el Woodison Park Stadium, Liverpool. Dos goles de Salomon Rondon enviaron a los Toffees a la quinta ronda de la Copa FA 2021-2022. Los anfitriones mostraron un muy buen juego al comienzo de la mitad. Hasta el 86% de la posesión con un tiro al arco lo registraron en los primeros 15 minutos. Desafortunadamente, su juego parece monótono después de eso. La consistencia del juego hábil que mostraron en los primeros minutos no pudieron mantener adecuadamente. La falta de creatividad hace que su juego parezca monótono. La ausencia de Don Iván de Beek y otros pilares importantes dificultaron que Everton creara oportunidades. Por otro lado, Boreambus, que es el equipo invitado, se resigna a esperar el impulso. Jugaron bajo presión y no lograron desarrollar el juego. Por suerte no se crearon goles en su contraste el descanso del medio tiempo. El marcador 0-0 cerró el primer tiempo entre Everton-Bisbore-Amwood. La segunda parte empezó bien por parte del Everton. Su juego también aumentó tras la entrada de Richard Leeson en el 46. La creatividad en el campo se puede presentar a diferencia de la primera mitad. El gol que se buscaba desde el primer tiempo llegó también en el minuto 57. Salomon Rondon pudo anotar un gol incluso desde un ángulo cerrado después de aprovechar un pase de Jonjo Ekeni. Todavía mantienen un ritmo alto porque continúan lanzando ataques masivos. Con un partido así, el Everton pudo doblar la posición hasta el 2-0 en el minuto 84. Rondon volvió a apuntar su nombre en el marcador. Rondon volvió a apuntar su nombre en el primer tiempo. Rondon volvió a apuntar su nombre en el primer tiempo.